hola bienvenidos a mi canal soy ronny el día de hoy les quiero enseñar a hacer un reno minion ok pues ya hemos aprendido como hacer un santa claus minion pero a santa claus no le pueden faltar sus reinos entonces el día de hoy quiero enseñarles cómo hacemos un minion reno siguiendo el mismo procedimiento que ya les he mostrado para hacer los lapiceros dulceros de minions vamos a hacer el mismo procedimiento en este caso estoy ocupando fieltro en color café para hacerle el trajecito y esto es lo único que vamos a cambiar todo lo demás queda igual aquí les dejo el enlace en pantalla para que vean cómo se hace un dulcero de este tipo y bueno para convertirlo en reno lo que vamos a hacer vamos a utilizar estas piezas recuerden que los moldes se los estoy compartiendo en mi facebook y en twitter entonces tengo aquí las dos piezas que forman lo que son los cuernitos de mi reino lo único que voy a hacer con plumón un color café voy a remarcar todo lo que es la orilla de esta pieza así nos quedan ya los cuernitos ya remarcados quiero ponerle también un moñito aquí en esta parte de acá para lo cual estoy ocupando fieltro en color rojo hice un moñito muy delgadito con fieltro color rojo y conseguí un pequeño cascabelito lo único que voy a hacer va a ser ponerle el cascabel al moñito con una aguja de hilo rojo como nos queda ya nuestro monito con cascabel aplicamos un poquito de este picón y pegamos el monito en esta parte de aquí y finalmente para darle el toque de reno vamos a aplicar un poco de silicón en el cuernito y lo vamos a pegar atrás del lente de esta manera presionamos y pegamos y lo mismo hacemos del otro lado aplicamos silicón pegamos el cuernito atrás del lente y así es como nos queda nuestro minión reno lo podemos dejar así tal cual con esto así sin cubrir y ponerle aquí los dulces o lo que queramos ponerle adentro o también podemos hacerlo de esta manera en este caso yo hice lo mismo que hice con el minión santa claus le puse un gorrito con fieltro color café y en esta parte de acá estoy ocupando una pieza de lo que es yute en color beige ustedes pueden ocupar un listón o el mismo fieltro en color beige para pegarle lo que es el contorno del gorrito y lo mismo lo amarramos con una pieza de fieltro del mismo color y así fue como yo cerré el reno y estas son las dos opciones que yo les doy las dos opciones se ven muy bien nada más es ahora sí que a gusto de cada quien pero lo pueden hacer así o lo pueden hacer así estas son las dos opciones y aquí les tengo también esta otra opción podemos hacer a los ayudantes de santa claus en este caso son duendes minions lo único que hice fue ponerle la ropita con fieltro en color verde con tela cuadritos rojos le puse su bolsita y le adorné el contorno del gorrito el gorrito lo hacemos igual como hicimos el gorrito del minión santa claus hice un moñito también con un cascabel y lo pegué en esta parte de acá pues aquí les dejo esta opción y espero que les haya gustado y que la pongan en práctica y nos vemos en la próxima hasta pronto la 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 ¡Gracias!